Saludar acá a mi compañero, a ver Chiquilín, estamos bien por aquí, por acá, a la derecha, a la izquierda, nuestro equipo ganará, ahí estamos. Perfecto, de acuerdo. Ya lo perdimos, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? El disco a propósito de ombligo y viene el productor de la primera emisión, ¿qué? Claro, el ombligo. ¿Tiene cara de ombligo? Claro, cara de ombligo, dice. La productora. Oiga, ¿cómo está su disco, este Huguito? Yo los de Luis Miguel no los tengo, pero tengo otro. No, pues su disco de... Ah, no, no. A ver, a ver, ¿cómo es esa vaina? Ahí está, y no me cuesta 500 latas. ¿500 dólares? ¿Qué más 500 dólares cuando... Y le pelo a los dientes como el productor. Como mi igualito. Ya está. Oye, pero es increíble, ¿no? ¿Tú crees que voy a gastar 500 latas por ir a ver a este jovencito? 500 dólares. Que no es tan jovencito. Y después nos quejamos que no tenemos para comer. Ah. Es mayor que yo. Sí, es que es harta cirugía, es como... Ah, ya. No es harta cirugía. Dice el productor que Luis Miguel es harta cirugía. No, Luis Miguel es atlético y hace ejercicios. Sí hace, sí hace. De cierre, se va al cierre cuando juega pelota. Directo. Directo. ¿Ah? A ver, a ver. Ahí está. Ni 20 dólares, ahí está. Gratich aquí. Me da 15 dólares. Y te hago el show completo. Te hago dos cantadas y listo. Ahí está. Oiga. ¿Ah? El señor, el señor director de cámara dice... ¿Verdad que yo digo señor director de cámara? El perillero dice, no. Ahí está. No, no, perillero no. Tiene más de 60 años de experiencia, amigo, me dijo. ¿Sabes qué? El director de cámara. Tengo más de 60 años de experiencia tocando perilla. Pero de perillero. Mundiales, elecciones y demás. Tocando perilla, dice. Que toca perilla que da miedo. Y usted le dice perillero. Es el señor director de cámara. No, con el apéndice, con la cirugía del apéndice y ya controla las perillas. Amigo, bienvenido aquí. ¿Tú no pagas 500 dólares por un artista...? No, no, yo no. Por ejemplo, ¿cuál es tu artista preferido? Yo no. Vea. Yo tengo muchísimos artistas que he admirado toda mi vida. Yo no soy de... Yo no soy... Contra la pared. Eso no me gusta a mí. Ni que te lo hundo, ni que ponga ahí. ¿Esa le gusta a Aulalia? Yo no, no. A Aulalia le gusta a eso. Ya. Yo no soy de eso. Yo soy de Montaner, de Manzanero, de Javier Solís, de Vicente Fernández, Lucho Gatica, Monabel, que ustedes ni saben de eso. Y otras más. Celia Cruz, y lo que es Sonora Matancera, y mil otros tipos más. Pero yo, personalmente yo, se lo digo, el gran combo de Puerto Rico, estuve invitado con ellos a un paseo por el Hudson en Nueva York. ¡Acho! Ellos me invitaron, porque cuando estuvieron aquí, yo estuve con ellos, conversando, y me invitaron en el Hudson a dar un paseo. Yo, yo con ninguno de los artistas que le he mencionado, y otros que no le menciono, no gastaría mi dinero por irlos a ver. 500 dólares. ¿Perdón? Está romantiquísimo. Está romantiquísimo. Está romantiquísimo. Oiga, así le dicen a Hulalia, dice, el trompo Hulalia, le dicen ahí. El trompo. El trompo Hulalia. Debe marcar el paso muy bien. Pero no por su cuerpo, sino por cómo baila. ¡Ah, ya! Entonces yo le digo, ninguno de esos artistas que le he mencionado, no sería capaz de gastar ni 100 dólares, ni 50 por irlos a ver. Yo doy prioridades a las cosas más necesarias. Tengo familia, tengo a quien darle de comer, a quien comprarle cosas bonitas que le gustan, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no voy a regalar 500, 300, 200, ni 20, ni 30, ni 50 dólares por un artista. Lo digo yo, es muy personal, puedo admirarlo mucho. Ajá. Pero el disco más caro me cuesta 30 latas. Y ese es el original. Yo no. ¿Y en la Bahía cuánto cuestan, productor? Bien, dos. Aquí están los titulares para ustedes, amigos televidentes. Muy buenos días, bienvenidos. Cuidemos el billete, no le estemos regalando. Decomisan droga durante varios operativos. Dos personas fueron detenidas. Además, descubren desguasadero. El lugar ha llenado motos de dudosa procedencia. Velan cuerpos de pareja ya la muerta en un hotel. En un supuesto caso de femicidio y suicidio. Y de entrada, al saludarlos, nos vamos inmediato a trasladar al sitio en el que se encuentra José Morales. Que él nos tiene novedades a esta hora del día, 8 de la mañana y 4 minutos, 6 minutos. 4 y 6, perdón, 8 y 6. 8 y 6, ya me trasladé, 4 horas atrás yo. 8 y 6 de la mañana, José Lito. ¿Por dónde andamos y cuáles son las novedades que usted nos va a reportar? Buenos días. Mi querido Huguito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Firmes como Minacho y valiente cual Morán. Oh, perfecto entonces. Amigos televidentes, saludos cordiales. Hoy nosotros vamos a entrar de inmediato en materia porque estamos desde algún punto en la ciudad de Guayaquil listos y preparados participando de un operativo que se está generando, que se está llevando a cabo desde este sector. Se ha procedido con la revisión y en estos instantes, como estamos observando, se ha procedido con la revisión a los diversos pasajeros que forman parte de una unidad de transporte público en este sector, en este lugar. Por acá vamos de inmediato al diálogo con quienes son pasajeros y que se han visto en la necesidad de pronto de abandonar por un instante sus asientos para participar de la operación. Caballero, buen día. ¿Hasta el momento todo normal, todo tranquilo? Sí, está todo normal, todo tranquilo. ¿Cómo ven ustedes de pronto el trabajo, el desarrollo de estos operativos? No está bien, por lo que se ven muchas cosas, mucho peligro. Uno no puede estar tranquilo en la calle. Ok, perfecto. Por acá. Caballero, buen día. ¿Qué tal? ¿Usted que a diario le toca viajar en los buses de transporte público, le ha tocado de pronto encontrarse con la novedad de pillos, ladrones al interior de la unidad? Sí, sí, varias veces. Está bien que hagan estos operativos porque se puede abolir así la delincuencia. Se puede prevenir muchas cosas, sobre todo, porque no sabemos con qué tipo de delincuentes nos vamos a encontrar en el día. Ok, perfecto. Muchas gracias, caballero. Bueno, ahí estamos escuchando. Existe mucha aprobación por parte de los pasajeros, sobre todo personas que tienen que abandonar un poco el viaje, el trayecto, sus asientos, pero no importa, manifiestan. Ellos están colaborando con el trabajo que se está desarrollando hasta esta hora de la mañana. Por acá, una dama, a ver qué nos puede manifestar. Mi estimada amiga, buen día, buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo ve este operativo? Está bien. Está muy bien, sí. Todo muy bien, sí. ¿Continúen así? Sí, ya tengo cinco años viajando. Gracias a Dios no ha pasado nada. Perfecto, entonces, cinco años viajando. Gracias a Dios no le ha pasado nada, dice, pero no está de más que se desarrollen o que se lleven a cabo este tipo de operaciones policiales. Ya lo saben, aquí se está procediendo con la revisión de todos los vehículos, buses, autos, motocicletas, todo tipo de vehículo que circule por esta vía. No vamos a revelar específicamente en qué punto es, pero sabemos que estas operaciones también son parte de la respuesta que la Policía Nacional está ofreciendo a la comunidad. Y estamos ya de inmediato con el diálogo con el coronel Ortega, Héctor Ortega. Coronel, recibimos incluso denuncias por parte de moradores indicando que en el sector cercano existen algunas entidades educativas y que los pillos que actualmente están madrugando mucho, tipo seis y media de la mañana aprovechan para asaltar a los padres de familia. Conocedores de esta situación, se procede con estos operativos. Bueno, un saludo fraterno por parte de su Policía Nacional. Efectivamente, estos operativos van direccionados a la detección de antisociales que podrían estar viajando en estos microbus con el fin de realizar algún acto delincuencial. Estamos tratando de detectar la presencia de armas blancas, armas de fuego, sustancias sujetas a fiscalización. Y esto se hace en función a la información que nos proporciona el Departamento de Análisis de Información y también en función de los intereses de seguridad de la ciudadanía. Estamos dando respuesta a las denuncias que nos presenta la ciudadanía para tratar de realizar operativos direccionados justamente a la ubicación de delincuentes, inclusive, que pueden estar siendo requeridos por la Administración de Justicia. Hasta el momento, respuesta o resultados obtenidos hasta estos instantes. Bueno, se han sacado los polarizados de algunos vehículos que no tienen el permiso para poder tenerlos. Se están verificando en la herramienta tecnológica que tiene la Policía Nacional para tratar de detectar personas que podrían ser llamadas por la justicia. No tenemos todavía resultados, pero vamos a continuar en el operativo hasta después de unas dos horas para tratar de detectar cualquier anomalía en cuanto tiene que ver la seguridad. Ok, perfecto. Al momento, ustedes nos indican, no han encontrado mayor novedad. Sin embargo, hay que resaltar el hecho de que ustedes cuentan la mañana de hoy con presencia de los policías nacionales, miembros de la Policía Judicial, miembros incluso de la DINAPEN, porque se da mucho el caso de que actualmente están utilizando menores de edad para cometer diversos delitos. Sí, efectivamente nos hemos apoyado en los ejes de investigación también para poder también detectar cualquier anomalía que pueda darse en este aspecto. Ellos están ubicando a delincuentes habituales que podrían estar viajando en estos buses, en vehículos pequeños. Entonces, estamos con un operativo integral que nos va a permitir dar resultados favorables para la seguridad de la ciudadanía. Ok, perfecto. Gracias, coronel. Rápidamente vamos por acá. Vamos a observar cómo se está procediendo con el operativo. Los señores también, incluso miembros de la Policía Judicial. Ellos proceden también a realizar una revisión con el motor. ¿Por qué? Porque acá es importante. De esta forma se puede constatar, se puede verificar. Miren, ahí está el agente de la Policía Judicial. De esta forma se puede constatar que el motor, la serie o la numeración del motor no se encuentre adulterada. Porque este es otro de los delitos que se cometen de forma bastante común, coronel. Sí, se verifica que el sistema alfanumérico del motor o chasis se encuentra en perfectas condiciones para, y que coincida obviamente con la documentación que nos presentan los propietarios, para poder detectarse el vehículo, pues, es legal o presenta alguna anomalía. Inmediatamente es retenido cuando ya el agente que conoce de este tema, pues, realiza la averiguación del caso. El vehículo es retenido y llevado para investigaciones de la Policía Judicial. Esa es, de pronto, la forma en la que se puede determinar si ese vehículo es robado o no, si de pronto las piezas que le agregaron son adulteradas o no. Porque también se da el caso de que toman piezas de vehículos robados para agregarlas en vehículos que están legalizados. Sí, cuando nosotros detectamos que el sistema alfanumérico presenta alguna anomalía, pues, ese vehículo ingresa para investigaciones y se le hace el revendido químico con la disposición fiscal para detectar efectivamente si este vehículo o los números son originales. Y de acuerdo a eso empiezan las investigaciones correspondientes. Muchas gracias, coronel. Por ahora nosotros, ya saben, estamos participando de esta operación que cuenta con la presencia de los policías, de la Policía Nacional, miembros de la PJ e incluso agentes de la DINAPEN. Por ahora vamos a retornar. Rosita, usted continúa con el desarrollo de más información, pero más adelante les tendremos mayores novedades. José Luis, perdón, José Luis, Tocayo, ¿qué tal? Adelante. Tocayo, ¿qué pasó? Pues, Tocayo, hable serio. ¿Ah? Que el día de los inocentes. Hay una pequeña confusión por ahí. No, todavía no. Una gran confusión será. Pero escucho que se ríe mucho ahí en estudio. ¿Qué pasó? Ese es Hugo Gavilanes. ¿Quién más va a ser, coronel? ¡Oh, oh, oh! Característico. Característico, digo. Ahora nos dicen acá en producción que hemos ido a hacer dos por uno en terno. La primera y la segunda es grande. ¿Cómo así? ¡Oh, oh, oh! Estamos uniformados. Hemos ido uniformados. Estamos igualitos en el color y todo aquello. Perfecto. Tocayo, ahí estamos entonces. Perfecto. Más adelante volveremos a estar contigo, mi querido José. Acá la gente se pone así. Usted sabe cómo es, ¿no? Acá en el switcher, Eulalia, Cabeza de Cangrejo, acá Papanuel y demás. Se ponen ellos alegres, risueños y demás. Pero al fin y al cabo, le mandamos un abrazo inmenso y más adelante volveremos a estar aquí. Y felicitaciones a la Policía Nacional por su trabajo. La PJ también, a propósito que ya se vienen las festividades. Un abrazo y más adelante volveremos a estar en contacto contigo. Lo dice Eulalia, que te queda muy bien el traje, que te mando un besote. Ya lo he dicho. Ahí está. Muy bien. Eso. Muy bien. Perfecto. Ahora sí, señoras y señores, vamos a cambiar de tema. Y vamos a contarles que, lamentablemente, hay en el cuerpo de una joven de 16 años flotando en un río, el cantón Yaguache, en la provincia del Guayas. El cadáver estaba atado de pies y manos y con una funda en la cabeza. La policía aisló a su expareja, también menor de edad, como el principal sospechoso del crimen. Esto lo vamos a contar más adelante. Así que, vamos a seguir informando porque les tenemos una noticia. La Policía Nacional desarticuló una supuesta banda delictiva dedicada al robo de personas. En otro caso, agentes aduaneros decomisaron decenas de prendas de vestir falsificadas. Hace ambos procedimientos, se efectuaron esta madrugada aquí en la ciudad de Guayaquil. Vamos a ver la nota. Cuatro personas detenidas, droga y tres armas de fuego decomisadas, dejó como resultado un operativo policial. La redada se efectuó en un inmueble ubicado en las calles 42 y la O, en el suroeste de la urbe. El cabecilla sí es una persona que es conocida con el alias de Cangá, el mismo que, después de las varias diligencias investigativas que se realizó, se pudo identificar que él es del cabecilla y que mantenía en su sobra al sector. Los aprehendidos son acusados del cometimiento de varios delitos, como robo y asalto a personas, tráfico de drogas y alquiler de armas de fuego. El allanamiento se realizó tras dos meses de investigaciones. Las armas eran para alquiler, para el cometimiento de asalto a mano armada en diferentes sectores de la urbe porteña. Hay denuncias de los mismos habitantes de este sector, que desde esta casa se estaría excluyendo esta sustancia sujeta a fiscalización, por lo cual se ha venido a realizar este allanamiento. Por otro lado, en el sector de la Bahía, en el centro de Guayaquil, agentes aduaneros decomisaron cientos de pares de sandalias y zapatos falsificados. Los uniformados allanaron cuatro locales, donde permanecía oculta la mercadería ilícita. En la lucha de productos ilegales, que son falsificaciones, engañando a los compradores, haciéndolos pasar como productos originales. En este último caso, no hubo personas aprehendidas, informó Jorge Salazar. Encomisan drogas durante varios operativos, dos personas fueron detenidas. Descubren desguasadero. En ese lugar, encontraron motos presumiblemente robadas. Descubren desguasadero. En el lugar, hallaron motos presumiblemente robadas. Además, más adelante, velan cuerpos de pareja hallada muerta en un hotel en un caso de femicidio y suicidio. Amigos, televidentes, compañeros, excelente día miércoles para todos ustedes. Nosotros tenemos importantes novedades desde exteriores, pero más adelante nuestros equipos darán a conocer dónde se encuentran. Ahora les comentamos que lamentablemente hallan el cuerpo de una joven de 16 años de edad flotando en un río del cantón Yaguachi en la provincia del Guayas. El cadáver estaba atado de pies y manos y con una funda en la cabeza. La Policía Nacional aisló a su expareja, también menor de edad, como el principal sospechoso de este crimen. Los moradores de pronto se sorprendieron con la novedad. El cuerpo sin vida de una mujer a orillas del río fue la noticia que recorrió a la comunidad. Es por ello que llamaron a los elementos de la policía. De ahí que hicieron el levantamiento del cadáver. Inmediatamente la recolección de pistas era necesaria para empezar con las investigaciones. De que se encontraba un cadáver de sexo femenino a orillas del río. Efectivamente, al encontrarnos en el punto, se tomó contacto con moradores, de igual manera con canoeros, que habían colaborado con la traída del cuerpo hasta los filos del río. Los testigos del suceso solo podían contar lo que habían visto. A orillas del río estaba el cuerpo sin vida. Trataron de rescatarla para que la corriente no se la llevara. Hace como una hora, 15 minutos, la encontramos en el puente, frente a la casa, en el puente de caña. ¿Cómo se percataron del cuerpo? Un vecino que nos trae el agua, ahí es lo que va pasando el labio. Y nos informó, y ahí nosotros nos dirigimos con mi vecino, en eso la marea la traía para abajo. Y ahí la cogimos. De antes de mañana salieron allá con una de ahí arriba, que le habían encontrado a la chica ahí, pero no sé cómo qué habrá pasado en realidad. Policía y fiscalía continúan con las indagaciones. Esperan tener resultados en los próximos días. Asimismo, tratan de determinar el móvil de este fallecimiento. Se pudo verificar la presencia del cuerpo de sexo femenino de una chica de aproximadamente 16 años de edad. E indicaron que la última vez que le vieron con vida fue el día domingo aproximadamente a las 18 horas. Se habría reunido con un ex enamorado, conjuntamente con un mejor amigo de este ex enamorado. Presuntamente robarle el celular a la víctima. Y como se dieron las cosas, habría puesto resistencia. Le habrían victimado asfixiándole con una funda. Informó Julio César Saúl. Atención, amables televidentes, velan los cuerpos de la pareja Yada muerta en la habitación de un hotel en el centro de la ciudad de Guayaquil. Según las investigaciones, ellos tenían un mes de separados y se presume que ese día habrían dialogado sobre una reconciliación. Veamos. Separados por las paredes de estas dos casas fueron velados los cuerpos. Las familias de ambos también son vecinos en el sector del Guasmo Sur. El domicilio donde habitaban cuando permanecían juntos sirvió para recibir el cuerpo de la fémina de 41 años. Mientras que en la casa de al lado, familiares del ex conviviente de 44 años también recibieron los restos de quien fue señalado como el autor del crimen. Últimamente le pegó, un día porque llegó un poquito tarde del trabajo, le había pegado que incluso me llamaron a mi sobrina, la que vive aquí, me llamó. Cuando yo vine, ya mi hija estaba allá afuera con toda la vecindad y ya pues le dijeron que lo denuncie. Los cadáveres fueron descubiertos alrededor del mediodía de este lunes en la habitación 307 de este hotel. Ya se habían cumplido las cuatro horas por las cuales pagaron al ingresar y era necesario que desocupen. Por ese motivo, el administrador mandó a tocar la puerta. Paradójicamente, no lo hizo antes cuando escuchó los gritos de terror que salían desde ese lugar. Le gritaban, se daban duro, escuchaba las paredes y todo. Buya que no me peguen más la mujer y todo, pero de ahí como no era problema mía, yo llegué y me encerré con mis hijos. Y yo escuchaba la buya, escuchaba la pelea y todo, pero de ahí no sé qué más pasó. Ante la insistencia y la llamada, no contestan, toman la decisión de forzar las seguridades de la habitación y proceder a ingresar. Encuentran sobre la cama dos cuerpos sin vida, de sexo masculino y femenino, quienes habían fallecido a consecuencia de varias heridas producidas por un arma blanca, un cuchillo de cocina. La progenitora de la fémina aseguró que ella trabajaba como asistente del hogar. Esa mañana acompañó a su hija menor hasta el colegio. En el camino habría sido interceptada por el padre de sus tres hijas, hombre de quien llevaba un mes de separación. Aparentemente la convenció para hablar juntos y ella decidió faltar a sus labores para atender sus requerimientos. Ella no se iba en taxi ruta, ella se iba en la 103. Y ayer se la va llevando en el taxi, se la había ido llevando, que mi otra hija la vio de ahí del balcón, la vi y dice, mami, ya dirá, se fue, con el David se fueron en un taxi ruta. Yo le digo, no sé, le digo, mija. Y ahí le dejaron a la bebé ahí en la calle Quito. Ella caminó, dice, para el colegio y ellos se fueron largo en el carro, en el taxi. Y ahí es que se la llevaba al hotel. Sus familiares aseguran que ellos ya le habían advertido que se cuide. Incluso la separación de ambos se dio por maltratos recibidos, situación que la llevó a sacar una boleta de auxilio en contra del agresor. Habían mantenido una relación de convivencia por casi 20 años. Que durante todo este tiempo, esta señora había sido siempre maltratada. Informó José Morales. Y la DINACED investiga dos asesinatos ocurridos en el sur de Guayaquil. En ese sitio, dos hombres fueron baleados. De acuerdo a los registros policiales, ambas víctimas tenían antecedentes delictivos. El hecho se registró en horas de la noche, cuando un hombre de 37 años de edad se encontraba afuera de un centro comercial de la avenida 25 de Julio, al sur de Guayaquil. Y posterior a un vehículo, del cual se baja un ocupante, le propina cinco disparos. El fallecido registra antecedentes delictivos. El sujeto es una persona de 37 años de edad, tiene antecedentes delictivos. En el 2011 estuvo detenido por muerte. En el 2015 estuvo, de igual manera, detenido por tráfico de sustancias estupefacientes. Dos horas después, sujetos armados asesinaron a un hombre de 38 años de edad que se encontraba afuera de su domicilio, en el sector de la Guangala, al sur de la urbe. Ha recibido varios impactos de bala. Se realizó, de igual manera, con el Departamento de Criminalística, el levantamiento de 11 vainas servidas. Se pudo observar que dentro de las prendas del individuo se encontraba un paquete con varios sobres de sustancias estupefacientes, las que fueron entregadas a narcóticos. El señor de la Guangala tenía dos antecedentes, uno por tenencia de armas y otro por un delito no prescrito. Un familiar de la víctima relató que su hermano trató de esquivar las balas, pero fue asesinado. Delincuentes en moto dos mataron a mi hermano cobardemente. Estaba sentado ahí, ahí, jugando para el chico. Y lo cogieron cobardemente, lo siguieron hasta allá. O sea, ya el cometido, esto fue sicariato. Porque ellos lo amenazaron. Lo amenazaron porque no se dejó robar una vez. Le salió corriendo. La Dinased investiga el móvil de ambos asesinatos. Las hipótesis no podrían ser adelantadas hasta el momento porque todavía se está realizando los trabajos de campo con las unidades de la Dinased. Informó Roselena Vasconés. Cambiamos de tema, amigos televidentes. Les comentamos que dos supuestos microtraficantes de droga fueron detenidos en diferentes circunstancias en el centro de Guayaquil. Uno de ellos es de nacionalidad extranjera. Con cuchillo, droga y dinero fue capturado un ciudadano extranjero durante un operativo de rutina. La detención se efectuó en las inmediaciones de la caja del seguro en el centro de Guayaquil. Se encontró a este ciudadano de nacionalidad colombiana, aparentemente con sustancias sujetas a fiscalización, y se lo trajo acá a la unidad de la Alba en Borja. Se presume que el hombre se encontraba expendiendo el alcaloide. Entre tanto, que en las calles Colón y Pío Montúfar, también en el centro, un sujeto fue sorprendido con más de 150 sobres con droga. Son 16 envolturas de sobrecitos de 10. Vienen a ser 168 sobrecitos azules con sustancias. ¿Qué es el sujeto que es? Tocaína. En las próximas horas, los sujetos arrestados serán sometidos a una audiencia de formulación de cargos. Informó Jorge Salazar. Con esta nota, el hospital regional Isidro Ayora de Loja fue blanco del AMPA. Delecuentes se sustrajeron equipos del área de endoscopía. Veamos con eso la nota. Ocurrió dentro de las instalaciones del hospital Isidro Ayora de esta ciudad de Loja. El hecho se habría dado durante el transcurso del último feriado, pero fue reportado por las autoridades de la Casa de Salud recientemente. Se reportó por parte del jefe de servicio de endoscopía la sustracción y el aforzamiento de las puertas de este servicio, por lo cual inmediatamente se llamó a la Policía Nacional y estamos en las investigaciones de rigor. El comandante de la Policía, Germán Ceballos, señaló que están realizando las investigaciones. En forma inmediata, nosotros también hacer los requerimientos que se necesita a la Fiscalía para continuar con la investigación, por cuanto ya no es delito flagrante. La asambleísta Yanine Cruz Vaca realizó un recorrido con las oficinas del hospital en donde se habría dado el robo. Este es el tercer robo que viene en este año y es lamentable. Ya buscaron la responsabilidad de ciertos ciudadanos que de manera irresponsable, indelicada, ingresaron a este centro. Como gerente del hospital he dispuesto inmediatamente toda la colaboración, pedir a la Policía Nacional, a la Criminalística, a la Fiscalía General del Estado para esclarecer este tipo de hechos. En Loja informó Marcela Constante Brito. Asesinan con dos disparos a un ciudadano mientras laboraba en su taller en el Cantón Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Al parecer, los autores del crimen serían antisociales a quienes el Auroxiso, junto a otros vecinos, les impidieron cometer el robo, un robo en días atrás. Aún laboraba en su taller de pintura de autos cuando fue asesinado Fernando Villegas, de 36 años. Según moradores del sector, dos sujetos a bordo de una moto blanca llegaron directo a disparar contra el hombre. Sin embargo, los ayudantes también reaccionan y le tira a uno de los ayudantes, que en este caso sería el cuñado del señor, un martillo, que no le llega a llegar. Sin embargo, este delincuente realiza dos disparos en contra del cuñado, que él se coloca a resguardo de una columna que se encontraba en el sector, y eso es lo que le salva la vida. Porque si no, hubiéramos tenido dos muertes violentas realmente en este caso. Villegas era conocido como el maestro. Aparentemente no tenía enemigos, y aunque su familia prefirió no hablar con la prensa, se mostraron preocupados por lo ocurrido en el sector El Pantano del Cantón Quevedo. Yo cuando vi a la gente que corría, yo digo, ¿y qué pasó? ¿qué pasó? Y yo también me fui a mirar, porque él ya estaba tendido en la tierra. Luego del levantamiento del cuerpo, la Policía Nacional inició la investigación del caso, logrando varias horas después la captura de quien presuntamente realizó los disparos. Se logra la detención del mismo ya subiendo a un bus en el terminal terrestre, iba a abandonar ya la provincia. El móvil del crimen sería una venganza, pues el ahora oxiso impidió junto a otros vecinos, días atrás, que estos antisociales cometieran un robo en el sector. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. En Guayaquil detienen a un sujeto justo cuando intentaba comercializar varios sobres con cocaína. El hecho ocurrió en la ciudadela Sauce 6, al norte de la urbe. Con las características dadas por los denunciantes, la policía patrulló la ciudadela Sauce 6 y logró capturar a un sujeto que se dedicaba a comercializar droga en ese sector norte de Guayaquil. El ciudadano operaba, salía a los parqueaderos, a los callejones de aquí de Sauce 6, a la expendio de la sustancia o si no a un colegio que se encuentra aledaño, y también mediante llamadas telefónicas o mediante whatsapp. Con autorización de un fiscal, los gendarmes allanaron un inmueble. En su interior se encontró una mochila con varios sobres de cocaína y una roca especial blanquinosa. Además, un teléfono celular y dinero en efectivo. El detenido cuenta con antecedentes penales. Sí, registraba los antecedentes anteriores, una por robo y otra por tráfico. ¿En qué edad tendría el detenido? Aproximadamente unos 33 años de edad. El sujeto fue llevado hasta la Fiscalía del Guayas, donde fue puesto a órdenes de las autoridades. Informó Carlos Julio Gurumendi. Hoy seguimos con la información. Detienen a un sujeto durante el allanamiento de una vivienda en el noroeste de la ciudad de Guayaquil. En el inmueble se encontró droga. Veamos. Fue una acción en conjunto entre Fiscalía y Policía en donde se dio el allanamiento de un inmueble en el sector conocido como Nueva Prosperina en Guayaquil. De ahí una persona detenida, pues dentro de su hogar había gran cantidad de alcaloides, sustancias sujetas a fiscalización, decían. Allanamos a un domicilio en el que encontramos en su interior, al realizar el registro correspondiente, sustancias sujetas a fiscalización, probablemente heroína. Y al interior del inmueble, en uno de los compartimentos que hace como dormitorio, se encuentra 139 fundas de sustancias sujetas a fiscalización, específicamente heroína. Que se profundizan las investigaciones y que quieren determinar si la persona que fue detenida tendría conexiones con organizaciones dedicadas a este tipo de delito. Y se procede a la detención del ciudadano antes nombrado. El modo operandi nuestro es en base a las denuncias que manifesté. Este señor se dedicaba al expendio, al presunto expendio de la sustancia en el sector de la Nueva Prosperina. Y que continuarán realizándose los operativos. Quieren limpiar la zona del microtráfico. El modo operandi del ciudadano es que vendían las esquinas del sector. También se puede manifestar de que a pocas, a una cuadra y media, existe una unidad educativa. Informó Julio César Saona. Descubren desguasadero. En el lugar hallaron motos de dudosa procedencia. Taxistas se movilizaron para exigir regularización de informales. Descubren desguasadero. En el lugar hallaron motos de dudosa procedencia. Taxistas se movilizaron para exigir regularización de informales. La información en breve. Bueno, es momento de salir nuevamente de estudio Y estamos listos para conectarnos con Jorge Salazar Que nos tiene novedades desde el sitio en el que se encuentra en la ciudad Jorge, buenos días, adelante con tu informe, te escuchamos ¿Qué tal? Muy buenos días, estimado Hugo y amigos televidentes Siempre es un gusto saludarlos Estamos ubicados precisamente en la segunda etapa de la ciudadela Mucholote 1 En el norte de Guayaquil Les cuento, acá se encuentra ubicada la clínica móvil de esterilización veterinaria Del municipio de Guayaquil Les comento, están castrando de una manera gratuita a mascotitas como perros y gatos Y esto ha sido aprovechado por los habitantes del sector Quienes, como observamos, han traído a sus animalitos para de esta manera esterilizarlos Vamos a dialogar entonces con ellos, con mi estimada Amiga, buenos días, su nombre Leslie Villal Sobre su mascota, ¿qué edad tiene y cuál es el nombre? Realmente no sé, pero se llama Mía, recién adopté Alá, doctor, ¿por qué va a castrar a Mía? Porque ella va apareciendo dos veces Y el gato recién sale Dos veces, claro, listo Muy buenos días, ¿cuál es el nombre del gatito o gatita? Es gato y se llama Chincha ¿Por qué van a castrar a Chincha? Pues básicamente marca territorio y a mi mamá le molesta eso ¿Anda atrás de las gatas? No, es con sentido mío, es casero Muchísimas gracias, acá mi estimada, muy buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Nancy Hermida En su caso, ¿cuál es su mascota? ¿El nombre de ella y por qué la va a esterilizar? Es una gatita, Lulu, mi hija la adoptó Entonces ella ya dio a luz cuatro gatitos Pero ya no queremos más gatitos Ya es mucha responsabilidad para nosotros Aquí la pregunta clave es ¿Y qué pasó con el papá de los gatitos? Se dio la fuga, él desapareció Dice que anda por, literalmente, el papá anda por los techos, ¿no? Los gatos embarazan a las gatas y salen huyendo Mi estimada, buenos días, ¿su mascota cuál es? Ya, ya la dejé arriba ya Caramba, la están interviniendo ¿Por qué tomó esta decisión? Porque no quiero que tenga gatito Sí, mi hijo la cuida, cada seis meses le pone inyección Entonces como sabemos que el carro ya está aquí, ya madrugamos Llegamos a las cuatro y media para poder coger tequi Muchas gracias, buenos días caballero ¿Cómo se enteró que estaba ubicada acá la clínica móvil veterinaria? Me enteré mediante una publicación en Facebook Una página del municipio Ahí publicaron acerca de la clínica móvil Se encontraba en esta dirección En su caso, ¿por qué va a castrar a su animalito? Bueno, es un gato y como macho pasa peleando demasiado Entonces, quiero evitar eso Que no deja dormir en la madrugada, anda por los techos brincando Claro Muchísimas gracias Muchísimas gracias Bien, en este momento vamos a ingresar A la clínica móvil Donde ya están interviniendo A varios gatitos Dialogamos en este momento Con la doctora Fernanda Chaparro Ella es la coordinadora De este centro móvil Por favor Martín, vamos ingresando ¿Cómo estás? Muy buenos días, mi estimada ¿Qué tal? Bien Cuéntenos así brevemente ¿Hasta cuándo estarán ubicados en este sector de Guayaquil El horario de atención Y los requisitos que piden para que las personas traigan a sus mascotas? Vamos a estar hasta el 15 de este mes Los requisitos son solamente la cédula de identidad Y vamos a estar posiblemente en San Vicente de Loyola ¿Qué métodos están utilizando para castrarlos? ¿Qué métodos? Cirugía, quirúrgico ¿Extripando? Extripando lo que es machos, testículos Y a las hembras pues se les esteriliza todo lo que es ovarios, úteros ¿Me recuerda la finalidad de este tipo de trabajo? ¿Qué se busca? ¿Qué se persigue? Bueno, buscamos más que nada pues por la sobrepoblación existente En la ciudad de Guayaquil de animalitos callejeros Tratar de minimizar este problema Por supuesto ¿Cuál es la edad recomendable de los animalitos para que sean intervenidos? A partir de los 6 meses de edad Muchísimas gracias Caballero, buenos días ¿Preocupado porque van a intervenir a su gato? El gato es de mía ¿Por qué lo van a castrar? La gatita para evitar que no tenga gatitos Para evitar la sobrepoblación Ya tengo 3 gatos en casa ¿Cuántas veces han tenido ya? No, no, todavía ni uno Ni uno, ni uno Dele la oportunidad de que tenga crías por favor Ya la mamá ya parió Y esta es la hija y tiene el hijo, el hermano Claro, muchísimas gracias Y quisiera hacerle una pregunta más a la doctora Doctora, por favor ¿Solo se están interviniendo a las mascotas cuyos dueños se acerquen O también a las que permanecen en los parques, en las calles? Claro, también queremos hacer un llamado a las mascotitas que están en los sectores como tipo parques para que venga, siempre hay una persona que los ayuda, entonces esa persona pues se hará cargo del posoperatorio y de traerlos Última pregunta ¿Tienen cifras de cuántas mascotas son intervenidas diariamente o a su vez en lo que va del año cuántas han sido castradas? La cirugía promedio diario son de 18 18 cirugías promedio al día Nosotros tenemos por este momento 6.000 cirugías realizadas ¿En lo que va del año? En lo que va del año ¿Es la única clínica móvil? Es la única clínica móvil la que está rotando, además de eso pues tenemos puntos fijos en Fertiza, en Bolivia la Octava, en Cartódromo, en Cisne 2 Y otros sectores, mi estimada, para los televidentes que están observando, están pendientes y tienen mascotas que también ellos desean esterilizarlas ¿Cuál es el próximo sector que van a visitar? El próximo sector va a ser San Vicente de Loyola ¿Por dónde queda? Disculpenme Listo, en algún sector de Guayaquil, me dice mi estimada, muchísimas gracias Bien, entonces, esta práctica que realiza el municipio de Guayaquil y vamos a observar En este momento que le van a aplicar, me imagino un sedante Sí, un pre-anestésico Listo, un pre-anestésico para que la mascotita no sufra Bien, querida Rosalena, si de repente algún gatito, algún perrito en su casa o de algún vecino Puede traerlo acá a este lugar solamente con la cédula Y eso sí, en ayunas La última comida tiene que ser a las 8 de la noche del día anterior Pues yo me la aplica a mí la inyección, mi estimado Buenos días Muy bien, ¿y hasta qué hora se puede ir? Jorge Buena pregunta, ¿el horario de atención se lo dijo hace un momento? Ya, repito, el horario de atención es de 7 y media de la mañana Puede ya traer a la mascota Empezamos 8 en punto hasta las 4 y media de la mañana ¿De lunes a viernes o fines de semana también? De lunes a viernes Ya escuchó, Rosalena Muy bien, ya está entonces claramente establecido Esto es en el sector de Mucholote y hay otros lugares que ya lo mencionaron también Para las personas interesadas en esterilizar a sus mascotas Vamos con más información ahora, gracias Jorge por tu informe De Comisán, más de 500 kilos de clorhidrato de cocaína Que estaban en un contenedor en el puerto de Guayaquil Su destino final era Bélgica Al momento no existen detenidos por este cargamento La sustancia se encontraba oculta en cajas de banano Mediante la modalidad de gancho ciego Habían logrado ingresarla hasta la parte posterior del contenedor Se encontró 20 bultos, es decir unas maletas de nylon de color negro Y al aperturar todas y cada una de las maletas Contabilizamos alrededor de 600 paquetes Dándonos positivo para clorhidrato de cocaína De esta sustancia y tenemos con un peso neto De 589 mil gramos, es decir 589 kilos de clorhidrato de cocaína El cargamento debía partir desde Guayaquil Haría una escala en Panamá y luego tomaría nuevo rumbo Con dirección hacia Bélgica Inmediatamente se empezaron a hacer las indagaciones respectivas Con el fin de proceder a detectar Qué organización es la que estaría atrás de este acto ilícito En esta carga de banano Los agentes investigan quienes rodearon el proceso de embarque y traslado del banano Llama la atención que los sellos del contenedor no se encontraban violentados En lo que va de este año solamente en puertos Nosotros hemos ya sacado prácticamente 9 toneladas y media Infra, José Morales Muy bien amables televidentes Presten atención con esta nota Porque la policía nacional descubrió Un posible desguasadero en el Cantón Milagro, provincia del Guayas En el lugar fueron halladas aproximadamente 50 motocicletas de dudosa procedencia Veamos Agentes de la policía nacional en respuesta a denuncias ciudadanas Allanaron un inmueble donde aparentemente funcionaba un desguasadero de vehículos Ya en el interior, los uniformados constataron la existencia de un taller con decenas de motocicletas Muchas de ellas se encontraban desarmadas Y encontramos efectivamente alrededor de 50 motocicletas de diferentes marcas, modelos Que están en el estado que usted lo ha observado Ya unos chasis desbaratados, motores por un lado Muchas partes de motocicletas usadas El propietario del taller no se encontraba presente al momento de la redada Por cuanto no se halló la documentación de los vehículos Los agentes procedieron a trasladarlos hacia los patios de la policía judicial Y que los ciudadanos que se crean propietarios de estos bienes, de estos vehículos Lo hagan, se hagan presente y lo retiren Las investigaciones determinarán cuál es el fin de este tipo de actividades que se están desarrollando aquí Habitantes del sector se mostraron sorprendidos con el operativo Y dijeron desconocer del asunto Sin embargo, una moradora aseguró conocer desde hace varios años al propietario del taller Siempre él ha trabajado arreglando motos Siempre, pero nunca ha robado a nadie No sé de qué problema mismo tendrían Como uno a veces está ocupado haciendo las cosas, no se puede saber Informó Jorge Salazar Taxistas se movilizaron para exigir regularización de informales En nuestro segmento Preguntando al experto Trataremos el tema sobre los servicios de revisión vehicular Taxistas se movilizaron para exigir regularización de informales Más adelante en nuestro segmento Preguntando al experto Trataremos el tema sobre los servicios de revisión vehicular 9 de la mañana 9 de la mañana Y a esta hora agradeciéndoles por la amabilidad de mantener nuestra sintonía También les informamos que nos vamos a dirigir a este sitio en el que se encuentra José Morales Para que nos detalle más información de lo que se realiza en el sector Del operativo que se realiza en ese sector José, adelante Mi estimado Hugo, amigos televidentes Efectivamente nosotros continuamos desde este sector en el que se está desarrollando un operativo policial Que hasta el momento ha logrado, de acuerdo a la información proporcionada por quienes encabezan esta operación Ha logrado controlar el índice delincuencial Ha logrado controlar que de pronto la delincuencia no esté actuando al interior de los buses de transporte urbano Aquí justo acaba de llegar un bus Está, tiene gran presencia, cuenta con gran presencia de pasajeros en estos instantes Vamos a tratar de observar, conocer un poco más de cerca la reacción por parte de los señores pasajeros Algunos se bajan un poco molestos, inconformes Mientras que a otros los estamos observando con toda la predisposición para colaborar con este operativo Por acá, veamos, miren ustedes Se procede de esta forma con la operación Caballero, buen día ¿Al momento todo bien, todo tranquilo? Todo tranquilo, todo bonito ¿Cómo ven ustedes estas operaciones? Excelente, excelente, porque hay mucha delincuencia ¿Cómo los días usted viaja en esta ruta? No todo el tiempo, sino que hoy me tocó ir a ver unas cosas donde mi cuñada Ok, perfecto, entonces Por acá continuamos con la revisión Miren ustedes, como se está procediendo Se revisa o se registra al pasajero en su totalidad E incluso se busca también conocer si es que entre sus pertenencias, sus mochilas Puede estar ocultando algún tipo de sustancia prohibida O algún tipo de armamento que pueda generar peligro para quienes viajan al interior de esta unidad de transporte Por acá caballero, todo bien hasta el momento, colaborando con el operativo Ok, sí, taché Ok, perfecto, por acá continúan los Mi estimado, buen día Todo tranquilo, colaborando con el operativo Normal ¿La primera vez que se encuentra con un operativo así? No, ya varias veces ¿Siempre viaja en esta ruta? Sí ¿Qué tal es esta vía de pronto un poco peligrosa? ¿Hay mucha incidencia delincuencial? Eh, en los horarios que yo he pasado, tranquilo Pero primera vez que me topo con un operativo aquí Ok, perfecto, entonces muchas gracias por acá Continuamos, vamos a tratar de observar Cómo se maneja la operación Desde el interior del bus Donde ya estarán ingresando los señores agentes de la Policía Nacional Continúan bajando los señores pasajeros Había gran cantidad de pasajeros Hay que señalar aquello Y eso puede ser utilizado Puede ser aprovechado Por ciertos antisociales Para poder Eh, tratar de meter la mano Entre las pertenencias de la gente Entre las pertenencias de las personas Y sustraer sus objetos de valor Generalmente lo que buscan son Los celulares en estos casos En todo caso Nosotros vamos por acá Vamos a tratar incluso de subir En estos instantes hacia el bus Para que ustedes puedan tener de cerca Conocer de cerca el trabajo Que se está desarrollando por parte de los agentes De la Policía Nacional Allí vemos Policía Nacional Policía Judicial Y policía también Miembros de la TINAPEN Haciendo su presencia En este sector Para proceder con la respectiva revisión Hacia los diversos vehículos Buses Autos Incluso motocicletas Allí está procediendo a la revisión Con una dama Ha permanecido en el punto Ella se encuentra con su bebé Con su niño En estos instantes Proceden ya a subir Quienes se encontraban Sobre la parte baja Procediendo con la respectiva revisión A ver, con permiso Por acá Perfecto Entonces, ahora sí Vamos a conocer Los resultados Obtenidos Hasta el momento Producto de esta operación Que se viene desarrollando Por parte de los miembros De la entidad policial Vamos una vez más Con el coronel Para que nos brinde información Coronel Hasta el momento Llevamos poco más de una hora En esta operación Los datos Las cifras Los resultados Obtenidos hasta el momento Bueno, al momento Nosotros nos hemos estado Revisando todos Vehículos pequeños Motos Buses Para tratar de detectar Obviamente la presencia De artes sociales Que podrían estar viajando En este bus En este momento No tenemos todavía Resultados favorables Para los que nosotros Necesitamos La incautación De armas blancas Hemos tenido La incautación De cuatro cartuchos Calibre 16 A una persona Que Que Ha sabido practicar Este tipo de deporte Sin embargo Este Se va a regresar Un parte correspondiente De esta novedad Y se va a hacer conocer A la policía judicial Para los trámites Legales correspondientes Veíamos acá Por ejemplo Este bus Cuenta con gran cantidad De pasajeros Personas que incluso Van de pie Eso en muchas ocasiones Es aprovechado Por la delincuencia El tema del roce Para meter mano A las pertenencias Llevárselas Sin que El propietario Se dé cuenta Si efectivamente El problema De estos buses Es que llevan pasajeros En esas circunstancias Por eso Los operativos Para tratar de detectar A estos antisociales Que pueden estar tratando De hacerse las suyas En el interior del micro Razón por la cual Estamos con el eje investigativo Que son los que Más habitualmente Conocen A este tipo de personas Para poder Interceptarlos Verificar si en el sistema Cibne De la policía nacional Tienen alguna Algún llamado Por parte de la administración De justicia Esos son los operativos Que estamos haciendo Día a día En diferentes sectores De la ciudad Estamos haciendo En diferente horario Con toda la información Que nos proporciona El departamento De análisis De información De la policía nacional Perfecto Ahora usted manifestaba No se han encontrado De pronto Evidencias Como armas de fuego Como sustancias Eso implica Que por lo menos El día de hoy La delincuencia Aquí no operó Así es Efectivamente La sola presencia De la policía nacional Haciendo Estos operativos Previene De que la delincuencia Intente actuar Estamos Ya desde las 7 y media De la mañana Luego nos iremos A otros sectores De la ciudad Con el fin También de dar seguridad A todo el sector Del distrito 9 de octubre Miren usted Y hasta esta hora De la mañana Vemos que los buses Todavía pasan llenos Pasan con pasajeros Que van de pie Sí Estamos nosotros Observando Y estamos Especialmente A los vehículos Que llevan más pasajeros Tratando de Que ingresen Al filtro de revisión Para poder detectar En este grupo humano Que viaja La presencia De antisociales Perfecto Muchas gracias Coronel Excelente mañana Nosotros con esto Estamos retornando Estudio Rosita Sí Ahora sí es Rosita Nosotros vamos a continuar Con el desarrollo De más información Por el momento Acá La delincuencia Por lo menos En este punto En este sector Se asustó Al observar La presencia De los miembros Policiales Rosita Continuamos con más Claro que sí Este es el control Disuasivo En todo caso Excelente Por parte de la policía Nacional Que realiza Estos controles En diferentes puntos De la urbe Ahí estamos viendo Todo lo que realizan Y a nosotros Como ciudadanos Nos toca colaborar Y decir Más vale perder Un minuto Pero estar seguros Vamos con más Información ahora En Guayaquil Miles de taxistas Se movilizaron Hacia la gobernación Del Guayas Y la ATM Para exigir La regulación De los informales Y rechazar La creación De otras modalidades De servicio Incluidas En las reformas A la ley de tránsito La gobernadora Del Guayas Juanita Vallejo Y el director De transporte público De la ATM Fernando Amador Se reunieron Con dirigentes De los taxistas Jorge Escobar Con los detalles De esta información Un peregrinaje amarillo Había salido Desde el norte Y centro sur Para apostarse Simultáneamente En dos puntos Desde la avenida Barcelona En el primer caso Los otros Partieron de Machala Y Quisquis Chóferes De la unión De taxistas Del Guayas Exigieron así No hay operativo A los informales Estamos llenos En el centro De harta informalidad Cubrieron una parte Del malecón Quienes afirmaban No estar dispuestos A tolerar Más competencia Desleal Si necesitan unidades Que hagan el censo Para ver cuántas unidades Necesitan en Guayaquil Creo que ni siquiera Una razón social Legal Pagan impuestos No pagan Poco a poco La legión De taxistas Las que según Los dirigentes Aglutinaba A dos mil unidades Aparecía también En la ATM La creación De nuevas modalidades De servicio Planteadas en las reformas A la ley de tránsito No les hace mucha gracia Esto está causando Mucho malestar En nuestro gremio Porque cada vez Hay menos trabajo Menos carreras Desde que se inició A que los servicios Que se presten En la ciudad Sean a través De permisos De operación Debidamente legalizados De manera paralela Una delegación Integrada por doce dirigentes Lograron hablar Con la gobernadora Y el jefe político Quienes se comprometieron Abordando el tema Con los asambleístas Podríamos llegar A un acuerdo Los asambleístas Inclusive Algunos de la provincia Me han expresado su apoyo Esperamos Señores transportistas Encontrar las soluciones En común Las movilizaciones Se llevaron a cabo Sin ningún incidente O exacerbación Tras el acta De compromiso La foto Y una próxima invitación Todos volvieron A sus jornadas habituales Informó Jorge Escobar Hoy a propósito Les contamos Que la federación De transportistas Del Guayas Evaluó El sistema De transporte urbano Implantado Por la ATM En la ciudad De Guayaquil A criterio De sus representantes Este aún Debe mejorar Según los representantes De distintos sistemas De transportación Lo que ahora implementa La ATM El sistema De transportación Urbana SITU Ha dado buenos resultados Pero todavía Hay que seguir Aplicando más estrategias Para que el orden En materia Tránsito Siga avanzando El sistema Integrado De transporte urbano SITU Se ha comenzado A implementar Y va a tener que Hacer un seguimiento Para cubrir Con todas las expectativas Que tenemos Pero para eso También ha habido Que hacer ciertos cambios Porque el sector De transporte Es bastante complejo Planes que conlleven A prestar Un mejor servicio Una mejor seguridad Al usuario Y un mejor ordenamiento Del transporte público En Guayaquil Es por ello Que hacen un análisis A futuro Esperan que el sistema Continúe dando buenos frutos Uno de cada diez Usuarios Manifiesta Su satisfacción Con el cambio El transportista Con la mejora En las unidades Con la seguridad Actualmente La ATM Ha pedido ciertas exigencias A esos proveedores Y sean homologados Para dar el respectivo servicio Que se maneja Con el consorcio Aurora De su parte De su parte Los usuarios De la transportación Pública También dan sus lecturas Y que pese A que ha transcurrido Poco tiempo Son los ciudadanos Los que tienen Que adaptarse Al nuevo orden Establecido Está mejor Porque yo paré Yo timbré allá Y me paró aquí Justo aquí Ya no están parando Donde le da la gana Sino donde debe ser Y por ejemplo A la hora de usted Embarcarse en un bus Los paraderos También le sirven Me imagino Claro El amontonamiento En las horas pico Sigue Pero si es mejor O sea se ha organizado Un poco más Claro por supuesto Informó Julio César Sabone Amigos televidentes Ya estamos listos Con nuestro secreto Preguntando al experto Hoy Nos visita el ingeniero Luis Torres Herente de gestión vehicular De SGS Que es la empresa Encargada De la matriculación En la ciudad de Guayasquín Ingeniero Buenos días Bienvenido Gracias por la amabilidad De visitarnos Ingeniero Esto de la revisión vehicular Hay muchos sectores Que lo toman como Que si fuese Un plato de encebollado Y perdóneme Que lo Lo califique de esa manera O que lo compare de esa manera Porque creen que es cuestión fácil De coger el carro Llevarlo a un sitio A un taller Por ahí Un mecánico Que es amigo Le diga Mírame ahí Al ojo Le diga A ver A ver Seña con las luces Déjame ver la rueda Si tiene aire Y eso es todo Así es la revisión vehicular Así debemos revisar Nuestros vehículos Bueno definitivamente no La agencia La autoridad de tránsito municipal Cuando hizo el proceso de licitación El cual lo ganó SGS Como una empresa líder A nivel mundial En inspección Verificación Análisis Invirtió Un capital enorme Para poder traer equipos De última generación A la ciudad Y poder cumplir Con los parámetros Que la ley indica Y lo que la autoridad De tránsito municipal indica Se contrató personal Altamente capacitado Que actualmente existe Se trajo incluso personal De otros países Para que la experiencia De otros países Sea puesta en marcha En este país Con todos esos equipos Con todos esos equipos Tecnología Experiencia Que SGS Puso en la ciudad Hoy por hoy Tenemos uno de los centros De revisión más grandes En Latinoamérica Y el proceso De revisión técnica vehicular Es muy cuidadosamente realizado Recordemos que la revisión técnica vehicular Es un sinónimo de seguridad No es de tomarlo a la ligera De como mencionar De revisar un foco Y así nomás La revisión técnica vehicular Constituye de varias partes En las cuales Lo único que requerimos O lo único que nosotros damos Es un análisis De en qué situación Se encuentra el vehículo Para que pueda rodar Con total seguridad Y así Mantengan con mucha seguridad La vida de los ocupantes Y de las personas Que están en la ciudad Es irresponsable de nuestra parte Para nosotros Los que tenemos vehículos Que no sean de transportación Por ejemplo Y que tenemos un vehículo familiar Es irresponsable de nuestra parte Para nuestros hijos Para nuestra familia Tener un vehículo Que no esté revisado adecuadamente Porque en cualquier momento Le puede pasar algo en la carretera Claro que sí Definitivamente Creo que la ciudadanía Hoy por hoy Está entendiendo mucho Porque la presencia De los usuarios Se ha evidenciado Que es mayor La cantidad de vehículos Que son reprobados Ha disminuido Tenemos un 90% De vehículos Que aprueban Entre la primera Y segunda revisión vehicular Eso no significa De que la ciudadanía Está tomando conciencia Ya no lleva el vehículo Al taller Solamente cuando se le ha dañado Y ya no puede circular Y no más Exactamente Hoy por hoy Ya se están haciendo Los mantenimientos adecuados De los vehículos Y eso nos damos cuenta Con las pruebas Y los muestros Que podemos realizar A los vehículos Usted me dice Primera y segunda ¿Cuántas revisiones A cuántas revisiones Tengo que someterme O si no pasó O si no pasó la primera No pasó la segunda ¿Hasta cuántas puedo pasar? Bueno De acuerdo a los parámetros Que nos ha dado La autoridad de tránsito Municipal Existen cuatro revisiones Técnicas vehiculares Que uno puede realizar Existe una primera Si por obede circunstancia Condicionó Puede hacer una segunda Revisión técnica vehicular Después de 30 días Y completamente gratis No tiene que pagar Ningún valor Correcto Si por obede circunstancia No pudiera aprobar Porque podría ser Que le arreglaron mal El vehículo En los talleres Existe una tercera Y hasta una cuarta instancia Para que pueda el vehículo Aprobar la revisión Técnica vehicular Si no pasa la cuarta instancia ¿Qué sucede con ese vehículo? Normalmente ¿Cuáles son? Disculpe mi ingeniero ¿Cuáles son los daños O los problemas Que tenga ese vehículo Para que le digan Este vehículo Ya no puede circular? Bueno Significaría de que ya La emisión de gases Estaría bastante alta Que el vehículo Los frenos No los han arreglado Pero De acuerdo a lo que nos ha manifestado La Autoridad de Tránsito Municipal No llegamos a esa instancia Le iba a preguntar ¿Hemos llegado a esta instancia? No, no llegamos a esa instancia Porque previamente a esto Hacemos inspección al vehículo Incluso para como una ayuda A la ciudadanía Para que no llegue a esa instancia ¿Sí? Siempre le estamos indicando Cuáles son las partes Que tendría que reparar Y se le da esa Esa información al usuario Para que la tenga De buena mano La primera y la segunda Gratis me dice La tercera y cuarta La segunda es gratis La segunda es gratis Por la primera que pago Exactamente La segunda es gratis La tercera y cuarta La tercera y cuarta Tiene un valor referencial No es el mismo valor Que la primera Es el 50% De la Un porcentaje De lo que es la primera Exactamente ¿Cuáles son los problemas Más cotidianos Ingeniero? Bueno En los que a vehículos Se refiere Bueno Lo más frecuente Que existe Son las llantas Labrados Sí Las llantas Los sistemas de luces Que no funcionan Y también La parte Netamente De lo que es Ya los El parabrisas Que puede estar trizado Lo más alto Lo más alto son Lo más alto son lo que es llantas Y luces Frenos Baja En comparación con lo que le mencioné Estos son los más altos Ya El sistema de la revisión No es al ojo humano Existen varias instancias Hay una parte que es visual Sí La primera instancia Donde chequeamos visualmente Porque no puede Que las luces Estén funcionando Los Que suben los vidrios Estén funcionando Exactamente Pero ahí entra En la parte ya Mecatrónica Donde chequeamos Por computadoras Por equipos alemanes Lo que son ya La suspensión Lo que es frenos Y lo que es la alineación Eso ya no interviene La mano humana No interviene Y el ojo humano No Solamente ya A punta de maquinaria Esta es especializada Exactamente Así es ¿Cuán costoso Me podría resultar Que mi vehículo Este dañado? Bueno depende Eso no No tenemos algún dato Referencial De cuán costoso Depende El daño que sea Podría ser una luz Que le puede estar Costando 2, 3 dólares Que a veces No nos percatamos Como 100 o 200 Exactamente No nos percatamos A veces de un detalle Como la luz de freno Que esté dañada O podría ser algo Ya mucho más Más grave Complicado Que es la máquina Que ya nos damos cuenta Por el tema de las emisiones Si no matricula Hasta diciembre Bueno Hoy en este mes Estamos en el dígito 0 Cero Matriculando el dígito 0 Si no lo hacemos Hasta diciembre Toca pagar una multa De 50 dólares A todos los vehículos Que no han hecho Revisión técnica vehicular O cumplido con el proceso De matriculación Y en diciembre Es cuando se acumula Más número de Normalmente Hemos visto que ha sido así Este año Hemos tenido un incremento Durante todos los meses En el mes Que le corresponde Cada dígito Esperamos que sea normal La presencia de usuarios Pero igual estamos preparados Para atender La cantidad de usuarios Que puedan acercarse Bien, muchas gracias Por la amabilidad De habernos venido a visitar Esto fue Preguntando al experto Prepárese con tiempo Y prepare con tiempo Su unidad Para que pueda ser Revisada adecuadamente Es decir Su vehículo Es parte de su responsabilidad Sobre todo Quienes, insisto No hacemos No solamente Porque hace Transportación pública También con nuestra familia Tenemos que ser Y con quienes andan En nuestro vehículo Tenemos que ser Consecuentes Y cuidadosos Así que A revisar su automotor Rosalena tiene más información Para nosotros Seguimos informando Amigos televidentes Ahora les comentamos Que varias instituciones Del estado Participaron de la feria De remisión tributaria Donde se expusieron Los beneficios Requisitos Y pasos a seguir Para beneficiarse De este proceso De remisión Y reducción De intereses Multas Y recargos La feria Presentó Estands informativos Sobre los beneficios De la remisión tributaria Que es la condonación De intereses Y recargos Siempre y cuando El contribuyente Cancele la totalidad Del capital principal Adeudado Dentro del plazo Establecido La remisión tributaria Ya ha generado Un total De 150 millones De dólares De recaudación Por parte Del servicio De rentas internas Y ha beneficiado Alrededor De 200 mil Contribuyentes A nivel nacional Y evidentemente La mayoría De los beneficiarios Son pequeñas Y medianas Empresas La feria de remisión Se efectuó Desde las 10 de la mañana Hasta las 16 horas 30 En la plaza De la administración Donde participaron Directivos del SRI Servicio Nacional De Aduanas CENEL Agencia Nacional De Tránsito Y el IES Estamos ayudando Al coactivado De manera directa Que pueda acceder Al beneficio De la reducción De intereses Justamente nos encontramos Ahorita en la primera etapa Que ya está por culminar El 18 de noviembre En el cual damos El beneficio Del 99% De la reducción De intereses No sin antes Nos quedan dos fases más Muy tentadoras Muy beneficiosas Que son A partir del 19 de noviembre Hasta el 17 de enero En el cual también Se benefician Con una reducción Del 75% De intereses Todos aquellos Que mantienen Deudas Por responsabilidad Patronal Y otras Con la institución El beneficio De la remisión De intereses Multas Y recargos Está vigente Hasta el 28 de diciembre Del presente año Por eso se invita A la ciudadanía A revisar Ya sea en la página web Del servicio De rentas internas Cuáles son sus obligaciones Pendientes Y acercarse a la ECRÍA A cancelarlas Y beneficiarse A la remisión Informó Roselena Vasconés Carrera corre por una sonrisa Se desarrollará El próximo 2 de diciembre Para recaudar fondos Para ayudar a personas Con autismo Gracias amables televidentes Por seguir en sintonía Aquí en la noticia En la comunidad 9 y 27 de la mañana Y vamos otra vez Exteriores A contactarnos de inmediato Con Jorge Salazar Ahí está Jorgito Bien uniformado Bien peinado Y que nos cuenta Propósito En información Buenos días Siempre es un gusto Saludarle Estimados José Luis Y amigos televidentes Estamos ubicados Apostados junto A la Clínica Móvil De Esterilización Veterinaria Del municipio de Guayaquil Que en esta ocasión Se encuentra estacionada En la segunda etapa De la Ciudadela Mucholote 2 Norte de Guayaquil Castrando gratuitamente A mascotitas Sean perros O sean gatos Esta oportunidad Ha sido aprovechada Por decenas de habitantes Del sector Con quienes dialogamos Inmediatamente Con mi señora Amiga Buenos días Me recuerda su nombre Margaret Escalante Doña Margaret El nombre de su mascota Que edad tiene Y por qué La va a esterilizar Este O sea Mi mascotita No era mía Sino que llegó Ella era de la calle Yo la cogí Pero sí le he puesto El nombre Se llama Michela Michela ¿Y por qué? ¿Y por qué la va a castrar? Porque ¿A esterilizar? La voy a esterilizar Porque después Ya parió Y después tiene más gatos Y no me quiero llenar De animales Y no hay quien se haga cargo Por supuesto Y en su caso Mi estimada Buenos días La mía es una gatita Una gata Sí ¿Por qué va a tomar esta decisión? Para que no tenga gatito Nunca ha tenido gato Pero no quiero que ya no tenga gatito Aprovechando que es gratuito Me imagino que en una clínica privada Esto tiene un costo Claro que sí ¿Cuánto cuesta más o menos? 60 dólares me cobraban para ligarla Pero mi hijo la cuida Qué bueno Muchas gracias Ya escucharon A los habitantes del norte de Guayaquil Por favor Traer a sus mascotas Para que les Realicen esta intervención Y evitar Sobre población De Perros Y gatos Vamos a hacer una pregunta Así brevemente A A el doctor Que está Interviniendo A las mascotas No se encuentra bien Se lo hacemos a la doctora La coordinadora De esta clínica móvil Buenos días Mi estimada Recúrenos así brevemente El horario de atención Para que las personas Puedan traer a sus animalitos A las mascotitas Ya los pueden ir trayendo Desde las 7 y media de la mañana Con turno Esperar A 8 de la mañana Pues empiezan a realizar Lo que son las cirugías En ayunas En ayunas Completamente en ayunas ¿Hasta cuándo van a estar En este sector Y qué otro punto van a visitar? Hasta el 15 de noviembre Y vamos a estar En San San Vicente de Loyola Entrada de la 8 Muchísimas gracias Bien Finalizamos solamente Con este detalle Aquí los gatos Están sedados Me imagino A ellos ya Se les realizó Esta intervención Lo bueno es que En aproximadamente 15 minutos Pueden volver a sus hogares Y no hay que suministrarles Ningún tipo de medicamento Esto es un alivio Para los propietarios Estimados compañeros Y amigos Muy buenos días Buenos días Jorge Un abrazo Inmenso para ti Muy bien Ahí estarán mandando Sus gatos Y demás ¿Usted tiene gato? No ¿Gata? No ¿Perro? ¿No tiene perro? No ¿No? No ¿Nada? No animalitos Tenía Ya no tengo Ya no tengo animalitos ¿Qué más con lo que tengo por aquí? Por acá tienen altos animalitos Dice Bueno A veces quería preguntarle Quién está bajón ¿No? Este Jorge está besando Sí, bonito Quería preguntarle Si puedo mandar un perrito Que tengo por aquí cerca ¿Aquí por aquí está? Que tengo Bueno Gracias Gracias Buena mañana